El doctor Félix Puchullu es médico diabetólogo, es jefe de la División de Diabetes del Hospital de Clínica José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires y es profesor adjunto equiparado en medicina interna. Voy a prender la cámara para que podamos ver al doctor y saludarlo. Bienvenido doctor a esta presentación, todo suyo. Muchas gracias, es un gusto compartir con ustedes nuevamente este espacio. Y me toca conversar con ustedes sobre el seguimiento de una persona que tiene diabetes. El seguimiento de una persona que tiene diabetes es un seguimiento que es complejo, implica un trabajo en equipo. Implica el trabajo en equipo entre el médico y el paciente. Me toca a veces que llegan los pacientes con los análisis cerrados, ellos consideran, como si fuera una falta de respeto, no mostrarle, abrir los análisis que están dirigidos al médico que los pidió. Y eso es un error de parte nuestra, eso implica que no le hemos educado al paciente. El paciente es parte integrante de él, del equipo que trata la diabetes y justamente él tiene que saber qué es lo que está sucediendo porque no podemos venir con unos estudios que le han hecho hace dos, tres, cuatro meses y que realmente están muy mal y haber dejado, haber perdido todo este tiempo en el seguimiento del paciente. Uno de los inconvenientes que tenemos de esta patología, de la diabetes, es que es una enfermedad que ya sabemos que es crónica, sabemos que no desaparece, pero que puede ser progresiva y que además principalmente en la mayoría de los casos, sobre todo en los estadios iniciales de la enfermedad, es asintomática. Al ser asintomática implica que somos el médico y el paciente los que estamos interesados en descubrir tempranamente si presenta alguna alteración, alteración que de ser temprana podría eventualmente ser oportunamente tratada, intervenir de parte de nosotros y eventualmente si podemos hacerla desaparecer, que desaparezca, pero por lo menos intentar frenar la evolución de la misma. Normalmente cuando hablamos del tratamiento de la diabetes, la mayoría de los pacientes o los colegas consideran que el seguimiento y el tratamiento de la diabetes involucra principalmente el control de la glucemia. De alguna manera es cierto, pero no es suficiente. Fíjense ustedes que esto es lo que sucede en el mundo, en pacientes que están tratados por especialistas, en pacientes que están siendo tratados por médicos de atención primaria de la diabetes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué tan bien controlados están? Y si medimos el grado de control basándonos principalmente en la hemoglobina glicosilada, vamos a encontrar que hay un 66% de los pacientes que no logran el objetivo de hemoglobina glicosilada. Y hay un 34% que sí están dentro del objetivo que uno está buscando. Fíjense que yo no he puesto acá un número. No hay un número que me lo defina, porque el número es individual para cada uno de los pacientes, pero normalmente siempre hay un faro que nos marca el camino del cual hablaremos. Esto es lo que sucede en el mundo. Bueno, ustedes podrán decirme, claro, en el mundo hay poblaciones que están desarrolladas, hay poblaciones intermedias y hay poblaciones pobres y subdesarrolladas. ¿Qué pasa en nuestra Argentina? Y en nuestra Argentina no es muy diferente. Fíjense que en nuestra Argentina se considera que hay un 53, casi 54% de pacientes que no alcanzan el objetivo de buen control de la glucosa, y eso es independiente de la edad del paciente, es independiente del grado cultural que tenga el paciente, ni tampoco que tenga o no tenga cobertura de salud. Y simplemente hay un 46% de los pacientes que sí logran ese objetivo. Eso implica eventualmente un problema en lo que se refiere a salud pública, porque estas personas que están mal controladas son, que es más de la mitad de las personas que tienen diabetes, podrían evolucionar el día de mañana a tener alguna complicación que será costosa en salud para el paciente y eventualmente será costosa también económicamente hablando al sistema de salud. Fíjense qué es lo que sucede, porque hay una fantasía de los pacientes que cuando hemos fracasado nosotros a los agentes no insulínicos, le ponemos insulina y a partir de ese momento empiezan a estar bien controlados. Pero fíjense qué es lo que sucede en el mundo con personas que tienen diabetes tipo 2 a las cuales se le agrega insulina. Fíjense que hay un 50% de las personas aproximadamente que no logran un buen objetivo de hemoglobina glicosa a pesar de haber colocado insulina. Y esto está vinculado a que la insulina no es lo único del tratamiento. Ya estaban escuchando ustedes al doctor Schreier hace un ratito que les hablaba sobre la dieta. Falta la educación en diabetes para que los pacientes tomen decisiones adecuadas y faltan también las costumbres en lo que se refiere a un grado de control de la hemoglobina glicosilada y toma de decisiones ante cada situación. Pero a pesar de eso, pacientes que están muy bien educados a veces no logran el buen control de hemoglobina glicosilada y eso se vincula a que el diabetes no depende solamente de la comida, no depende del ejercicio y no depende también de la insulina. Hay otros factores, la producción hepática de glucosa, hay otros factores como la mayor o menor asociación de los nutrientes, la mayor utilización del músculo de la glucosa que van a determinar que ese balance sea adecuado o no sea adecuado. Hemoglobina glicosilada es el faro que nos marca el camino a nosotros. Y sabemos que no es lo mismo un chico que tiene 50, 60, 80 años por delante para eventualmente mostrar la aparición de complicaciones, no es lo mismo que un señor de 85 años al cual le acaba de aparecer la diabetes. Pero hay que poner un número para que nos sirva a nosotros para marcar el camino. Y ese número, groseramente 7. Ese 7 es el que nos marca para ver si estamos bien o mal en el tratamiento de nuestro paciente, aunque a pesar de que yo sepa de este 7, hay muchos pacientes que en ellos un 8 puede ser un muy adecuado control. Y hay otros pacientes en los cuales, acorde a la calidad de vida que tienen ellos y el tipo de diabetes que tienen, que eventualmente el 7 podría ser superado, podría tener valores por debajo del 7, de manera tal que puedo apuntar acorde a lo que el paciente pueda responder finalmente en el tratamiento. Yo les decía que a nosotros nos evalúan principalmente en base a qué hacemos con la glucemia. Pero este es un gráfico que quizás sea demasiado cargado, pero fíjense que una visión global y un tratamiento adecuado de la persona que tiene diabetes implica no solo el control de la glucosa, hay que hacer vigilancia de la tensión arterial, vigilancia del colesterol, peso, situación de los riñones, qué es lo que sucede con los pies, con los ojos, arterias, el estado emocional del paciente, que es frecuente que quizás por tiempo no lo estemos investigando, qué es lo que pasa si fuma o no fuma, qué es lo que sucede con las alteraciones que puede tener la estera sexual los pacientes, qué es lo que pasa, los hemos educado o no los hemos educado. Y hay otros componentes importantes en la salud. Entonces, de alguna manera se han escrito, acá yo trato de graficarles más o menos cada cuánto deberíamos pedir estos controles a nuestros pacientes y sabemos que la hemoglobina glicosilada idealmente en forma trimestral estaría muy bien para nuestros pacientes, en algunos es un exceso, en algunos que están muy bien controlados, eventualmente cada seis meses puede ser muy adecuado. Y la glucemia la traerán en cada uno de los controles que nos traigan los pacientes. La tensión arterial, en cada visita que el paciente nos hace deberíamos vigilar la presión y el peso. Si me dicen que lo veía un médico que no le tomaba ni la presión ni lo pesaba, me hace sospechar que la consulta no era la adecuada. El colesterol, anualmente deberíamos saber qué es lo que sucede con el colesterol de nuestros pacientes y basados en el grado de control y la necesidad eventualmente de hacer cambios en la medicación, lo haremos con mayor periodicidad. Le preguntamos muchas veces a un paciente de primera vez, ¿cómo andan los riñones? Ellos creen que los riñones deben doler o no doler. O orinar es suficiente para decir que funcionan bien. Ellos no entienden más de los riñones. Somos nosotros los que entendemos y sabemos que tenemos que ir a buscar qué es lo que sucede con ellos. Por eso la búsqueda de la microalbuminuria. Nosotros deberíamos revisar los pies a nuestros pacientes al menos una vez al año. Por eso es que les enseñamos a los pacientes que cuando empezamos a... Le decimos pase que lo vamos a revisar, ya enseguida deberían sacarse las medias y los zapatos para que nos faciliten a nosotros no olvidarnos de revisar los pies. Una vez por año los pacientes deberían ir al oftalmólogo y eventualmente el oftalmólogo definirá si tiene que ser con mayor periodicidad. Las arterias las investigamos simplemente tocando los pulsos. Ese es el mínimo estudio que tenemos que hacer con nuestros pacientes y eventualmente, y hay indicaciones bien precisas, deberemos buscar ya con los métodos como el Doppler qué es lo que sucede con los vasos de cuello, qué es lo que sucede con los miembros inferiores, qué es lo que sucede con la orta abdominal. El tabaco lo definimos en la primera consulta. Señor, usted no debe fumar. Fumo poco, es mucho para una persona que tiene diabetes. No debería fumar. Entonces deberíamos definir y programar la educación de nuestros pacientes y eventualmente actualizarla por lo menos una vez al año. Y hay algunos aspectos que no son dentro del control de los compromisos de diálogos blancos, sino que vienen dentro de la prevención. Y por ejemplo, la búsqueda eventual del mayor riesgo de cáncer que va a tener el paciente, no olvidarnos de las vacunas, qué es lo que sucede con el hígado. Hemos descubierto ya desde hace bastante tiempo que los pacientes que tienen diabetes, que vienen asociados a otras comorbilidades, empiezan a tener hígado graso y eso no es inofensivo y eso aumenta el riesgo cardiovascular. De manera tal que hay algunos factores de riesgo claros en diabetes que nos llevan a que aumenten sus complicaciones. Y una es la duración de la enfermedad. Sobre eso no podemos intervenir y el año que viene tendrán un año más de diabetes y eso lo irán progresando y cada vez tendrán más años de diabetes en la medida que nosotros logremos que el paciente viva mucho tiempo. El control metabólico sí es algo sobre lo cual nosotros podemos intervenir y debemos intervenir. La tensión arterial, quizás yo no sea cardiólogo, pero sé tomarle la presión y debo evaluar qué es lo que sucede con el paciente. Y hay predisposición genética sobre la cual no puede intervenir pero me va a exigir entonces una actitud más proactiva en la búsqueda de las patologías en el paciente y esa predisposición genética puede venir para ser hipertenso, para tener deterioro de la punción renal o eventualmente patina isquémica. ¿Y por qué nos preocupa tanto esto de la diabetes y las complicaciones? Porque se vio que la diabetes es importante de ceguera entre los 20 y 70 años de edad. Eso estoy hablando de, indudablemente, pacientes que no hayan tenido ningún tipo de traumatismo. Es la causa más importante de insuficiencia renal y en los centros de diálisis tienen muchos pacientes principalmente con diabetes tipo 2 por el N de pacientes, que el 80-90% de las personas que tienen diabetes pertenece a la diabetes tipo 2. Es una causa muy importante de neuropatía. Más de 50 de nuestros pacientes con diabetes después de 10 años de evolución van a tener cierto grado de neuropatía y muchos de esos es asintomático. Pero tenemos que nosotros ir a investigarla. Aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Aumenta el riesgo de amputaciones. Y lo que se ha visto, nosotros tenemos un equipo de pie diabético en el hospital de clínicas, se ha visto que más del 48% de las amputaciones no traumáticas, las mismas inferiores, están vinculadas a las personas que tienen diabetes. Uno cree entonces que el tiempo es lo que determina la aparición de las complicaciones. Pero fíjense en este estudio, un clásico para nosotros es el UCAPDS que se hizo el siglo pasado, hace más de 20 años que se ha hecho. Cuando buscaron pacientes con recientes diagnósticos de diabetes, es decir, no había tiempo de evolución de la enfermedad reconocida por lo menos, encontraron que ya estos pacientes tenían complicaciones micro y macrovasculares. 17% tenían retinopatía, 11% nefropatía, 21% neuropatía, había enfermedad cerebrovascular en el 9% de los pacientes, lesión coronaria o infarto 23% y enfermedad vascular periférica 8%. Es decir que no es solo la diabetes como la definimos clínicamente, que es por la hiperglucemia, sino por todo el componente, el síndrome metabólico que tiene el paciente. Porque personas sin diabetes y con síndrome metabólico también tienen complicaciones micro y macrovasculares. De manera tal que no es la glucemia el único marcador, sino que todo el componente de peso, tensión arterial, etcétera, los que nos van a marcar el camino para nuestros pacientes. Pero sí, también en el siglo pasado, se evaluó cuál era el efecto de mejorar el control glucemico en nuestros pacientes. Fíjense en este caso, diabetes tipo 1, este es el famoso DCCT, que se terminó en 1993. Y vieron qué pasaba en aquellos pacientes en los cuales era muy exigente el control de las glucemias versus el que tenía un control estándar. Y vieron que simplemente, recuerden que estos eran diabéticos tipo 1, de manera tal que no tenían el componente del síndrome metabólico tan marcado como lo puede tener una persona con diabetes tipo 2. Pero simplemente, mejorando el control de las glucemias, bajaron el riesgo de progresión o aparición de la retinopatía en un 63%. El riesgo de las complicaciones renales, medida a través de la microagulminuria, un 54%. Y el riesgo de neuropatía en un 60%. Se hizo lo mismo entonces en las personas que tenían diabetes tipo 2. Y las personas que tenían diabetes tipo 2, con sus síndromes metabólicos, fueron estrictos en el tratamiento de la glucosa y bajó un 12% cualquier evento relacionado con la diabetes. 25% de eventos microvasculares. 16% para infarto de miocardio, que no fue estadísticamente significativo en esa primera etapa. Sí se vio a posteriori por el tiempo, por la memoria metabólica que sí había sido significativo. Se bajaron también las cirugías de cataratas y la retinopatía y también la aparición de albuminuria, de manera tal que el control de la glucosa es importante. Muy bien, tenemos que pedirle al paciente que vaya a ver al oftalmólogo. ¿Cuándo le pedimos que vaya a ver al oftalmólogo? Yo veo bien, doctor, uso de estos antiguos desde hace no sé cuánto tiempo. Eso es muy importante, pero no es suficiente. Entonces, a la persona que tiene diabetes tipo 1, le debemos pedir que vayan al oftalmólogo desde la pubertad o después de 5 años de diagnóstico de la diabetes tipo 1. No significa que no lo podemos pedir antes. Es frecuente que lo mandemos antes del oftalmólogo, pero cuando sí tenemos obligación de buscarlo, es por lo pronto 5 años después del diagnóstico, es bastante claro cuándo apareció la diabetes tipo 1. En cambio, la diabetes tipo 2, ya les había contado el doctor Scherrer hace un ratito, o eventualmente consideramos que muchas veces llegamos tarde. Entonces, por eso, cuando se diagnostica la diabetes tipo 2, ya deberíamos mandarlo al oftalmólogo para que le haga el control. Y cada cuánto lo tienen que volver a ver. Lo van a seguir en forma anual a cualquiera de los dos pacientes, a cualquiera de las dos diabetes, y eventualmente el oftalmólogo definirá, tiene que venir más seguido, cada 6 meses o cada 3 meses. Vaya al oftalmólogo. ¿Qué le va a hacer el oftalmólogo? Y el oftalmólogo, obviamente, le va a hacer el fondo de ojo. Pero eventualmente, ellos definen si es momento para hacer una retinofluorescinografía o una tomografía de coherencia óptica. Les medirán la tensión oculal y evaluarán la agudeza visual. Porque las personas que tienen diabetes, además de mayor riesgo de retinopatía, tienen mayor predisposición al aumento de la presión intraocular, tienen mayor predisposición a las cataratas, de manera tal que el análisis o la observación debería ser completa. No me sirve que simplemente le hayan visto la agudeza visual. La microalbuminuria la vamos a buscar en nuestros pacientes. Y es lo mismo que hacemos con los pacientes con oftalmología. Lo mandamos al diabético tipo 1 desde la pubertad o a los 5 años de diagnóstico o aquí es el diabético tipo 2 desde el diagnóstico y después eventualmente haremos el seguimiento anual. ¿Qué es lo que vamos a ver de la microalbuminuria? Podemos definir una nefropatía incipiente. Y definimos la nefropatía incipiente cuando el paciente tenga una microalbuminuria persistente, es decir, que se haya confirmado dos de tres determinaciones o incluso con un filtrado glomerular que esté normal o elevado, está hiperfiltrando, algo está empezando a suceder en este paciente. Si esto es negativo, lo seguiremos anualmente, si no, acorde a lo que esté requiriendo el paciente. La nefropatía clínica es cuando hemos progresado de micro a macroalbuminuria o cuando aparece incluso el síndrome nefrótico. Ante esta situación, un paciente que tiene síndrome nefrótico que es hipertenso, uno considera que la tasa de filtrado glomerular puede bajar un mililitro por minuto por mes. Dicho de esta manera, parece poco. Eso implica que bajas 12 puntos en un año. Eso implica que en 5 años cayó 60 puntos el filtrado glomerular. No es importante. No es menor, quiero decir. Es importante y podemos llegar a la situación de diálisis. ¿Sí? Y los controles los haremos trimestralmente, en este caso, cuando ya aparecieron las macroalbuminuria. Y la nefropatía urémica, la podemos llegar a encontrar después de 3 o después de 5 años de iniciar la proteinuria. Y ya tenemos que estar muy atentos, porque eventualmente, cuando el filtrado cae por debajo de 20, vamos a definir, eso lo define bien el nefrólogo, si tenemos que hacer los accesos vasculares preparándonos para un futuro comienzo dialítico. Y cuando cae por debajo de 15, eso indudablemente es muy clínico y es definido para cada uno de los pacientes, es muy probable que muchos tengan que comenzar el tratamiento de diálisis. Para nosotros, la microalbuminuria no significa solamente daño renal. En diabetes tipo 1 puede ser una nefropatía incipiente. Pero en diabetes tipo 2, además de esta nefropatía incipiente, para nosotros es un marcador que nos marca, valga la redundancia, que ese paciente tiene mayor riesgo de presentar problemas cardiovasculares y mayor mortalidad vinculado a eso. De forma tal que cuando encontramos, sobre todo en diabetes tipo 2, microalbuminuria, mal dicho microalbuminuria, pero es una forma docente para referirnos a ella, a ese paciente deberíamos investigar qué es lo que sucede en la esfera cardiovascular. Y en lo que se refiere a lo cardiovascular, vamos a hablar solamente de aquellas situaciones que podemos modificar. La dieta, el tabaquismo, el sedentarismo, el alcoholismo, debemos sacarlas. Y obviamente, la hipertensión, la dislipemia, la hiperclusión y la obesidad son situaciones sobre las cuales tenemos que intervenir, porque si no, no vamos a dividir el riesgo de probabilización a ella. Las nuevas guías de la Sociedad de Cardiología Europea nos dicen que a un paciente que sea diabético, que tenga diabetes y que sea hipertenso, deberíamos hacerle al menos un electrocardiograma. Pero hay estudios, para mí, esto es personal, un electrocardiograma es insuficiente para mi gusto, pero ellos nos dicen que una ecografía, un ecodopler, eventualmente, el score de calcio coronario o el índice de tobillo-brazo, lo podríamos hacer en aquellos que tengan una enfermedad cardiológica ya establecida. Y nos va a servir para definir la modificación en los tratamientos de este paciente o eventualmente una toma de conducta más activa. Yo creería, esto es personal, que un paciente con un estudio de un ecoestrés cada tres años, en mi opinión, es adecuado. Y están los biomarcadores, como el BNP, como la protección reactiva, como el PAI-1, que habitualmente no lo recomiendan para definir y estratificar el riesgo cardiovascular de los pacientes, sino que lo proponen eventualmente para situaciones agudas, para la toma de decisiones agudas. Pero eso es para ver el riesgo de las complicaciones crónicas. Está lo otro, está lo otro que es intentar evitar la aparición de otras complicaciones. Y hay un esquema bien definido por el CDC sobre qué vacunas debe recibir la persona que tiene diabetes. Pero fíjense, esto está hecho por el Ministerio de Salud, una vacuna que antes no le daba bastante importancia, ya desde hace unos buenos años lo estamos haciendo, está definido para personas no inmunocomprometidas. Y la persona que tiene diabetes es una de ellas. Entonces, nos proponen hacer la vacunación completa, con la vacuna de 13 cepas, completar con la de 23 cepas, y hacer el esquema que está recomendado ya que es bien conocido por todos nosotros. Eventualmente, acostumbramos a olvidarnos de estas situaciones, no tenemos que dejarla de lado porque una neumonía en una persona con diabetes puede favorecer la aplicación de las otras complicaciones, es decir, lo hemos internado, aparecen complicaciones cardiovasculares y demás, culpa de una mala respuesta del organismo ante una situación de estrés metabólico. Entonces, para concluir, la diabetes es una enfermedad que es crónica y que es progresiva. Y como es asintomática, tenemos que educar al paciente para que entre nosotros dos tratemos de ir pesquisando la aparición de las complicaciones. Es el mismo paciente que está educado que nos va a recordar, doctor, hace uno o dos años que no voy a ir a oftalmólogo, no me ha hecho la prueba de los riñones, no me tiene que revisar los pies, entonces trabajemos en equipo, no nos ofende que el paciente nos recuerde, estamos pensando en demasiadas cosas, ¿sí? Y la importancia, insisto, de encontrar algo tempranamente es que eventualmente podemos hacer que eso quede en una situación menor y no evolucione a algo más importante. Nos llenamos muchas veces la boca hablando de educación, muchas veces le damos menos importancia de lo que nos referimos, es fundamental. En cada una de las consultas el paciente tiene que estar educado, tiene que saber qué es lo que sucede, no puede saber que no sepa qué es una hemoglobina glicocinada, no puede ser que no sepa qué debe ir al oculista, qué debe ir a hacer las investigaciones renales cada tanto tiempo. De manera tal que con esto pretendí recordarles que el seguimiento de una persona con diabetes no es solamente un laboratorio que venga con glucemia y con hemoglobina glicocinada. Tenemos que ir a investigar, tenemos que ir a buscar qué es lo que sucede en el resto del organismo. La diabetes afecta o puede afectar a todo el organismo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias doctor Puchulu por su presentación, por su experiencia que está compartiendo con nosotros en este primer bloque del segundo simposio Estambulian Talks y vamos a dar inicio entonces al bloque de 10 minutos de preguntas vía chat. Recuerden una vez más que aquellas preguntas que queden por fuera de este espacio de 10 minutos las pueden remitir a nuestra dirección de mail estambuliantalks arroba estambulian.com.ar Bien, primera pregunta. ¿En qué momento los pacientes diabéticos necesitan recibir la insulina? Indudablemente diabético tipo 1 no hay discusión, está claro, su tipo de diabetes no exige otro tratamiento que no sea la insulina. La pregunta indudablemente está vinculada al paciente que tiene diabetes tipo 2. Entonces, hay algunas indicaciones de insulina que están vinculadas a la más común de todas en lo que históricamente hablamos del fracaso a la medicación no insulínica. Ahora ya no hablo más de agentes orales porque desde la aparición de nuevos inyectables no podríamos generar dentro de los no insulínicos. Groseramente, siempre decimos que es aquel paciente que no logra alcanzar el objetivo después de un tratamiento adecuado. Y si ustedes se fijan en las guías proponen empezar con una droga, dos drogas, tres drogas y si no logramos el objetivo que en algunos será 7, en algunos será 8, en otros será 8,5 acorde del paciente que estemos hablando. Si no logramos el objetivo entonces empezaremos con insulina. Hay otras situaciones, indudablemente paciente con diabetes tipo 2 que se interna por alguna situación normalmente el manejo de la insulina en internación es con insulina. Paciente oncológico con una patología catabólica en muchos casos esto es individual pero en muchos casos el tratamiento adecuado para mejorar esa situación catabólica sería una hormona anabólica en este caso la insulina. Indudablemente la mujer que se va a embarazar para el tratamiento de la hiperglucemia el tratamiento adecuado y aprobado por todos lados es la insulina. Es decir la insulina es una hormona anabólica estamos intentando reponer algo que le falta a nuestro organismo no hay un número que defina cuándo empezamos con la insulina pero cuando no logre el objetivo que nos hemos propuesto para el paciente que tenemos adelante nuestro comenzaremos con eso. Bien ¿Qué les recomendaría para disminuir o evitar el pie diabético? ¿Cuándo se recomienda la amputación? Bueno la amputación no es que recomendemos sino que pasa a ser una indicación los cuidados de los pacientes eso es fundamental es un fracaso nuestro la amputación de algunos de los pacientes entonces cuando hablábamos hace un ratito de la educación es lo que tenemos que intentar lograr en nuestros pacientes ¿Qué es lo que hacemos? Enseñamos a comprar zapatos los zapatos no los deben comprar los pacientes de la mañana temprano cuando tienen los pies deshinchados eventualmente deberán comprar los zapatos por la tarde con los pies hinchados para que ese sea el tamaño adecuado para el pie que yo tengo por la tarde les enseñamos a cortar las uñas es un clásico que el paciente busque la forma de la uña y como ya tiene diabetes no queremos que busquen las comisuras de las uñas sino que nos preferimos que sean planas o eventualmente ni siquiera que las corten que las limen revisarse los pies revisarse entre los dedos secarse bien los pies evitar los hongos hay montones de situaciones que uno cree que son de sentido común pero a veces no la tenemos recuerden ustedes sobre todo las mujeres que van a casamientos y se ponen esos zapatos que son tan bonitos tan altos que les hacen el pie y la figura muy estilizada esos zapatos acostumbran a hacerle doler los pies ¿eso qué significa? que si tenemos una persona una chica que tiene diabetes muchos años de diabetes y no siente no se va a dar cuenta que ese zapato le está lastimando entonces tenemos que usar el sentido común por eso las chicas van ahora a las fiestas van a los casamientos con sus zapatos muy bonitos y después se ponen las zapatillas quizás queden menos menos lindos las chicas con las zapatillas bailando pero creería yo que es mucho más saludable para ese pie entonces número uno educación si ellos no ven bien entonces que le pidan a un podólogo que le trate las uñas de los pies ellos lo van a ver bien es común que nosotros cuando nos pongamos cada vez más grandes y viejos más gordos no logremos cortarnos bien las uñas que alguien se ocupe de eso la amputación me estaban preguntando la amputación les decía que es el fracaso y habitualmente tiende a ser un fracaso no por una sola causa sino que tiende a ser algo que tiene un problema muscular un problema ortopédico eventualmente los sobrehuesos y demás pueden determinar esta situación un problema infeccioso a todo esto y un problema neuropático cuando se suman todos estos determina que nosotros podamos evaluar se hace evaluando principalmente la salud vascular que tienen los pacientes y eso nos va a dar un panorama este pie vale la pena pelearlo o no tiene sentido pelearlo porque va a terminar siendo amputado dentro de 3, 6, 9 meses entonces la amputación es una decisión que se toma en conjunto el médico que hace el metabolismo el cirujano vascular el infectólogo y el neurólogo conjuntamente con el traumatólogo pero insisto no deja de haber sido un fracaso temprano del tratamiento indicado de la educación mejor dicho que hemos instaurado en un paciente bien Virginia nos pregunta respecto a la vacunación para prevenir la neumonía en pacientes con diabetes si esto tiene indicación siempre sin importar el grupo etario de los pacientes diabéticos si yo estando aquí dentro de Estambulian yo sería el menos indicado para responder a eso pero no hay y no hay grupo etario en mi opinión para esta situación la propuesta es indicar la vacuna recuerden ustedes que tenemos la vacuna conjugada para el neumococo de 13 cepas que la damos por ejemplo en esta oportunidad la acabamos de conocer al paciente se la doy ahora en el 2019 en el 2020 le daré la vacuna polisacaria para el neumococo de 23 cepas y cuando el paciente haya pasado 5 años o haya cumplido los 65 le daré el refuerzo de las 23 cepas pero la indicación está clara no es una indicación de Argentina es una indicación que también la propone el CDC a nivel internacional bien Doc ya estamos en tiempo de descuento acá Diego Calas Pereira nos pregunta a partir de qué edad y en qué tipo de pacientes con diabetes tipo 1 se recomienda prescribir estatinas habida cuenta de la baja evidencia de su uso en menores de 40 años bueno el número lo ha dado recién el doctor los 40 años es un número que es clave para todo esto pero tenemos que empezar a modificarlo acorde otras patologías asociadas es decir si el paciente tiene antecedentes de muerte en un padre por un infarto de miocardio a edades tempranas si el paciente tiene estudios cardiovasculares que demuestran que está afectado si el paciente tiene placas en las carótidas y demás entonces eventualmente uno comenzaría con estatinas más tempranamente pero 40 es lo que proponen las guías normalmente como para considerar un paciente que por la evolución del tiempo en realidad ya tiene mayor riesgo de que se vayan tapando los vasos bien nos quedan dos preguntas más las voy a leer seguidas cualquier cosa doctor le recuerdo la que necesite Virginia nos pregunta en relación a un paciente con diabetes tipo 2 obesa que se embaraza estamos hablando de una mujer con un índice de masa corporal de 33 se saca la metformina y se inicia con insulina cuando se considera la microalbuminuria persistente bien si el tratamiento de la diabetes en la persona embarazada en la mujer embarazada es insulina en el caso de esta paciente con diabetes tipo 2 idealmente uno tendría que haber programado el embarazo y darle insulina tempranamente antes de haberse quedado embarazada pero la propuesta hoy históricamente hemos usado mucho la metformina la propuesta hoy es intentar tratar la hiperglucemia no estoy hablando del síndrome metabólico de lesión resistencia el tratamiento de la hiperglucemia idealmente va a ser siempre con insulina sabemos que eso va a favorecer el aumento de peso pero el embarazo no es un momento para que la paciente pierda peso y consideramos que la microalbuminuria es persistente cuando ya tenemos dos de tres determinaciones positivas cuando no hay factores confusores es decir situaciones que me puedan dar falsas microalbuminurias como pudiera ser una insuficiencia cardíaca como pudiera ser una infección urinaria o el periodo de una mujer bien bueno doctor con esto estaríamos cerrando usted en un momento habló sobre el cierre de su presentación de la importancia de la educación incluyendo al paciente como beneficiario de esta educación y parte del equipo de su propio tratamiento ¿cómo se trabaja con la familia y el entorno del paciente? ¿en qué casos se los debe incluir en este proceso de educación? la familia debería estar siempre incluida pero es frecuente que venga el paciente adulto que venga solo a la consulta los hombres somos desastrosos para esto por eso es que cuando vamos a hablar de plan alimentario acostumbramos parece medio machista el concepto pero es una realidad de lo que sucede tratamos de que venga la mujer también a la consulta porque es más la mujer habitualmente la que decide qué es lo que se va a comer en la casa que el hombre deberíamos incluirla a la familia en la mayoría de los casos por lo pronto a la pareja en el caso de un matrimonio y en los casos de los niños indudablemente los padres tienen que estar dentro de la consulta porque la madre o el padre son los que van a definir qué es lo que va a comer ese chico cómo se va a preparar el chico para ir a un viaje de egresado cómo se va a preparar para ir a un campamento cómo actuar frente a una hiper o una hipoglucemia de manera tal que la diabetes es una patología personal pero que también involucra a la familia que se va a comer Gracias por ver el video.